Bueno, y tenemos que dar vuelta a la página porque una polémica se desató vía redes sociales. Soy Juan Grabois, que es uno de los referentes, sobre todo, milita para a veces el kirchnerismo, a veces un ala más, si se quiere, de izquierda, pero cuestionó fuertemente a uno de los empresarios que más se muestra simpáticos hoy con el régimen cambiario, fiscal, de promoción para las pymes y sobre todo para la industria tecnológica. Estamos hablando de Marcos Galperín, él es el líder de Mercado Libre. También afín, vamos a decirlo, al gobierno de Mauricio Macri, muchas veces ha halagado su labor y sobre todo en esto que es la materia que lo compete, el mercado online en Argentina, que hay que decir del tuit de Marcos Galperín, que hoy dio a conocer básicamente cuál es el negocio y cuál es en realidad el resultado que esta empresa logró, a diferencia de otros sectores que están en baja, Mercado Libre, con la promoción online, está logrando ganancias que en otros sectores no se están viendo. Y Juan Grabois lo que hizo fue cuestionar ese privilegio y voy a citar sus palabras textuales. Si a vos te va tan bien y al resto tan mal, cuestioná tus privilegios, dijo el dirigente social. Lo que hay que decir también es que este privilegio se enmarca en un acuerdo de promoción fiscal que es posible gracias a una ley que fue sancionada en el 2004 y en el 2004 gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. Allí esta ley se sanciona y se prorroga luego, después ya en 2011 y también con el actual gobierno. Esta ley de promoción de la industria del software en verdad lo que hace es una suerte de régimen especial fiscal para estas empresas. De hecho, hay una promoción de la mano de un fondo fiduciario llamado Fondsoft que ayuda a generar nuevos emprendimientos en materia de pymes destacadas al comercio online, a la industria de desarrollo de promoción de venta online y también para nuevos emprendimientos dedicados a ramas tecnológicas. Lo cierto es que también, más allá de este fondo fiduciario que no existe para otro tipo o tratamientos especiales para otro tipo de rubros, en este sector hay excepciones para las importaciones y hay que decir que mucho de lo que es la venta online todavía es muy difícil que pague impuestos. Se está tratando de combatir, pero incluso por lo que la tecnología promueve hoy es muy difícil a veces enganchar a quien vende y a quien compra para que, por ejemplo, paguen IVA. Y esto podría ser tomado como una competencia desleal de los comercios que, como te contamos hace rato, llevan 16 meses de caída en sus ventas.